Se da pues esta novena raíz que el párroco que tenemos comunitario ahora pues, él es guadalupano. Sus votos son consagrados por la Virgen de Guadalupe y es mexicano. Entonces desde ahí pues hemos venido con esta tradición desde hace tres años, donde nos toca un día por comunidad, la novena, como también pues hay una comunidad que está dedicada a la patrona, pues como es la Virgen de Guadalupe. En el transcurso de ese tiempo, mi hijo José Luis sufrió un accidente, donde yo le pedí pues mucho a la Virgen de Guadalupe, incluso se lo encomendé a ella y a mi Jesús sacramentado, para pues, por su salud, por que me lo sacara pues de este momento tan crítico. Y es donde ahí toma fuerza, toma fuerza para seguir pues adelante. Se nos pelean por las imágenes, por la imagen, para tenerla en los hogares. Entonces tenemos que ver cómo, para que todos los hogares tengan la visita, se unen por sectores, por barrio, pero durante un mes pasa en cada comunidad. Y al finalizar pues el año, finaliza ya en la comunidad como quiera, donde inicia la novena, en este caso sería RISPO. Empezamos pues el día viernes 3 de diciembre con la comunidad que la RISPO, 4 de la tarde, el día sábado 4 de diciembre, la comunidad del Mayal, 3 de la tarde. El domingo, como son 12 comunidades, entonces hemos unido 3 comunidades, el día domingo 5, empezando a la Flor de Manaví, 9 de la mañana, Pambilar 11 de la mañana, Campeche 1 de la tarde. El día lunes está Santa Rosa de Venado, 16 horas, martes Los Dichosos, 16 horas, miércoles está La Raíz, 16 horas, jueves 9, está La Salvación, 16 horas, viernes 10, está San Ramón de Tigrillo, 15 horas, sábado 11, está El Chísparo, 16 horas, y para finalizar pues el último día está la comunidad del Zapote, donde es la anfitriona que nos recibirá, pues iremos en procesión desde la comunidad que El Chísparo, desde la 1 de la tarde, y la misa está prevista las 15 horas. Cabe recalcar que la imagen que está a trasfondo, pues, es una imagen réplica de la original de Guadalupe, esta imagen fue traída pues desde México, gracias al Padre Ángel Camorlinga, nuestro guía espiritual, pues, que me la dejó pues aquí en mi posada. Es una peregrinación, pero al mismo tiempo quiero recalcar algo, que la Virgen debemos venerarla, a quien debemos adorar es a Dios. Las imágenes reciben nuestra veneración y respeto, porque son intercesores ante nuestro Padre Celestial por nuestras peticiones. Algo que le quiero recalcar, que cada día de la novena habrán pues muchas sorpresas, muchas sorpresas, alabanzas, mariachi. Bueno, informarles a los seguidores que esta novena, pues, ya que quienes no pueden estar presentes, se estará transmitiendo por Ciudad Galdía. Entonces, seguidores, a buscar Ciudad Galdía para estar pendientes de cada día, de lo que pase, pues, el acontecimiento que tenga este recorrido a través de las 12 comunidades de la zona paraíso en el oeste.